Este es Estelar, un hombre amable, amigos, que hoy es reconocido en la Italia de la moda como el auténtico bambino de oro, ¡Marco Corleone! ¡Marco Corleone! ¡Marco Corleone! ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! Capitanes, desde que iniciaron no conocen la derrota. ¡Su capitán, Seco Cloud! ¡Señores y señores, les dedica la lucha a todos ustedes y es Laredo King! Bueno, 299 batallas, aún sin conocer la derrota. 299 exhibiciones, doctor. ¡Pero no le hagas caso a Rivera! ¡No hay certificación! ¡Hay certificación, doctor! ¿Dónde está esa apócrifo? ¡Ya te conozco, Rivera! ¡La has de ver traído del notario de Santo Domingo! ¡Y la gente está con Psycho, Psycho, Psycho Circus! ¡Los campeones! ¡Así se debe cantar, Nicolás! ¡Efectivamente, amables amigos, Arturo! ¡Este Jesús Zúñiga es un auténtico maúl de sorpresa semana a semana, amables amigos! ¡Aquí tiene mujeres a este malvado del killer! ¡Fastigando a este que es el bambino de oro! ¡Mientras tanto, Boyez Rivera, el hijo del tirante, se está de referee, por Dios! ¿Y yo qué quieres que haga? ¡Quéjate con el ordenador! ¡Tú lo impusiste! No, el ordenador ahí en la Federación Mexicana de Fútbol se lo prestaron a AAA y así salió sorteado. Oye, por cierto, saludos a Erika Montiel de aquí de Cuauhticlán, de nuestro compañero Moy Hernández que anda por aquí. ¡No me digas, Hermoy Hernández! ¡Sí, sí, sí anda por aquí! ¡El auténtico Latin Love! ¡El amables amigos de la música tropical! Ahí viene Marco, pasó cerca de nosotros, va persiguiendo a los Psycho Circus, killer, está sobre la palca y del otro lado está también Zombie Clown. Para nuestros grandes operadores de videotape, el ingeniero Antonio Tellez y Javier Meneses, que son fieles. Psycho Circus, vean lo que le hacen a Marco Corleone, le aprietan una pompa. Y eso le duele a este caballero con sus dos metros y pico de estatura. Ahí está el Psycho Clown, molestando al público, claro que está a favor del Bambino de Oro, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, amables amigos, y vean nada más, esta es una reimportación. Al regresar por Televisión Deportes, podrá la tercia técnica derrotar a los malandrines rudos. Los Psycho están en el ambiente, los Psycho están haciendo el mejor de sus esfuerzos para llegar. Esta sería otra historia, 300 batallas. Imagínense ustedes, tendríamos que ir al ángel. Intentan hacerle el castigo más duro a Marco Corleone, desde lo alto del caballito. Y luego una plancha, van a ver ustedes, ahí se lanza el Zombie Clown. Van por la 300, definitivamente, doctor, esta es casi la 300. Efectivamente, no, sí, sí, dígalo, ya lo dijiste, ya lo dijiste. Hoy un saludo al responsable de las finanzas, al señor licenciado, don Joaquín Roldán. Estamos en este, en eso, general, Arturo. La dirección es de Conan, él es responsable de las finanzas. Bueno, pues ya, 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 ya. Es que aquí venía la parca, doctor, y venía soltando golpes y patadas y demás. Ah, 299, hoy será la número 300 para acá. Ah, la número 300. Es que viene aquí a enojarse con nosotros, porque no soporta que haya más ídolos que. Y mira, Laredo, ¿quién le baja la bucarga? Y, caray, le dan, pero pecho limpio, luego esas sacan hasta sangre, mi doctor. Oye, pero acá se tiene que meter el tirantes, por Dios. Es el cuarto Zombie Clown, ¿de qué se trata? De qué se trata, amables amigos. Aquí tienen ustedes a este, un luchador. ¡Aza, zaza, 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 zazo! ¡Jesús! Son una aplanadora, mi querido doctor. Una aplanadora, los Psycho Circus. Ni Marco Corleone, ni La Parca, ni Laredo. Aquí han funcionado como tercia. Ahí en La Parca, en el chateo, ¿verdad? Oh, dicen, mira, yo voy a ir a la templomanía, pero realmente me voy a ir más tarde. ¡Esta es una gandallez, amables amigos! Tres adentro, es una violación flagrante al reglamento. ¿En qué artículo? ¡Ay! 27 bis, gandalleses a granul. Bueno, que te subas, doctor. Te está retando el zombie clown. A ver, para que sean más. Ándale, cuatro contra tres. Ese grupo ya duele, doctor. Pero si son tres contra uno, me desbaratan. No, para que sean cuatro contra tres. Pero qué ritmo asotran, ¿eh? Es la batalla de 300, la que está en juego. Seguro se la llevan a casa. Y de aquí nos vamos al ángel, mi querido doctor, estás invitado. ¡No, gracias! Tengo una cena, unos bombazos en la colonia Guerrero. ¡No, por Dios! Llenos de papa. Mientras tanto, amables amigos, aquí te... Este es tu protegido, River. Ya me tienes hasta el gorro con el tirante, hermano. ¿Yo qué? Siempre imponiéndolo en las programaciones. Pues, tiene que estar lo mejor. Entonces, tiene que estar él. ¿Por qué no dijo nada cuando usted impuso a Pepe Casas? Yo respeto mucho a don Pepe. Los glazones, los antecedentes de Arturo. Y si no traemos a esta batalla al tirante, es cuando nos va a agarrar. Y miren nada más. ¿Eh? Miren nada más. Sigue la mata dando. Está brava esta batalla. Qué excelente entrada aquí en este estadio. El Pino. Los Pinos. Están por allá en otro lado. Es que nomás vi uno por eso. Es Laredo aquí que sale de bandera. Apoyado por la parca viene el bambino de oro, Marco Corleone, para su regreso. En una plancha, con las alas extendidas. Y Laredo con tijeras voladoras. Ahora los payasos están en problemas. Puede desvanecerse la oportunidad. Ya, 300. Qué duelo, qué mortal, qué perfecto, qué plancha. Todo eso hacen los luchadores técnicos. Ya ve, doctor. Así es la lucha. Y se lo dejan a Laredo aquí. Se lo van a dejar, pero para otra cosa. Por lo pronto no lo puede levantar, ¿eh? Y dice, a ver, vas tú, porque... Y sí, está pesado. Está pesado el zombie crowd. Y sí, se lo dejan a Laredo aquí para esta plancha con ancas de rana. Guillotina de la parca. No quieren que se salga. Y va a acabar huyendo. Bueno, por la pinta que le hizo la parca, ¿no? Marco Corleone festeja con las féminas. Ahí están. Y se va a quedar Laredo aquí. En el centro de este exadrilátero. Con zombie crowd. Qué trasbatón. El clásico. Gachate, María, que te quedó Shampoo. Por eso han ganado 300, doctor. Porque aprovechan cualquier resquicio. Arturo, una cosa es que aprovechan y otra cosa es que sea verdad el récord, Arturo, mano. No, el récord no es verdad. 300 de dónde, por Dios. Ahí está. Ve con el licenciado Joaquín Roldán. Él las tiene con Dorian. Él las tiene registradas, doctor. Porque hay ofensión que van. Les pasan recortes de triunfos y derrotas. Pero esas actas están alteradas. Yo no tengo nada que ver. Ahí sí no. Entonces, no. Lo que pasa es que tú desconfías, ¿no? Porque dirías que él es inmaculado. Claro. ¿Por qué sonradez? Ya nos vamos. Dale, Doquín firma así. Y el público le aplaude el más pequeño en tonelaje de estos seis. Pero hoy vamos a la fiesta del ángel. A celebrar las 300 batallas sin perder el Osaico Circus. Ahora el Bambino de Oro. Bambino de Oro contra tres super mega campeones. Mi querido Arturito Rivera son maestros. A ver, dice, ¿cuántos son para no irlos contando? Pero bueno, nada más tres contra uno, Rivera. Tú estás de mi estatura. Tres contra uno, Rivera. Tú más o menos. No, tú estás enano. Y se le dedica a bailar. O sea, ¿a quién eligió? A ver, súbete para ver que estás más alto. ¡Ah, que le puso el Bambino de Oro! ¡Ah, caray! A Killer Clown. Lo bajó, pero sabrosón, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué raquetazo! Impresionante. Va hacia un lado, va hacia el otro. Lo recibe con una cachetada. Se quita el Bambino de Oro. Marco Corleone. Vea nada más cómo buena. Y con doble golpe de antebrazo. Doble Clux Line está derribando a sus rivales. ¡Qué manera de volar, señoras y señores! ¡Qué bárbaro! ¡Enorme, señoras y señores! ¿Cómo los amigos de la cara van a esperar? ¡Vaya volcánico! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llegaron los de la 1-8-7. Ya lo habían sentenciado. Aquí está la hermandad. Y van sobre Corleone. Le recetaron sendas. Silla en la frente, en la parte de su pital. Y ahora también, a base de escupitajos, maldiciones y masillazos. No alcanzamos a entender por qué. Pero ellos ya sentenciaron a Marco Corleone. Y esto no es un foul. Es un castigo que se merece la parca. Por ser tan famoso y tan querido en la República Mexicana. Estamos a punto de llevar a ustedes la número 300. La batalla 300. El más pequeño de los tres con los tres. ¿Qué están haciendo los de la 1-8-7? Mientras tanto, vapulean a Laredo King. Y mira, este seguramente debe ser el final de Laredo King. No se va a levantar. Uno, dos, tres. Se acabó, señoras y señores. Se acabó. Se acabó. 300 batallas. Ganadas por los Psycho. Sí. Los campeones. ¿Y quién decía? Ay, caray. ¿Y quién decía que no iban a ganar? Pero de veras, de veras que no tienes remedio, Rivera. Y Zúñiga. 300. Tú tampoco. 300. Si tuvieron que llegar a inutilizar al bambino de oro. El Joe Leader y el 1-8-7, nicho internacional. Ah, y se puso un pañuelo para que no lo identificaran. Así hasta yo. Cinco contra tres, por Dios, por Dios. Excelente. Gracias, Zombie. Gracias, Psycho. Gracias, Killer, por tanta felicidad. Vámonos. Vamos a ver qué sucede. Porque mira, aunque la batalla 300 ha concluido a favor de los Psycho. Ahí está la 1-8-7. Castigando a Marco Corleone. Se acaban de quedar, señoritas, sin Marco Corleone. Oye, y Laredo y la parte. Qué poco espíritu de compañería. No, la parte está ya tirado. Y desmayado del otro lado está Laredo Keith. No se han ido, Arturico. Ah, bueno. El problema es que están en peores condiciones que Marco Corleone. Se la prometieron y se la cumplieron, eh, doctor. Pero esto les produce alegría, Solás y esparcimiento. A ver, nada más. La forma como están aquí. Acribillando al bambino de oro de la Italia, el Nino Benberuti de la lucha libre. Esta madre se dijo hacer repudio, repudio total de todo México luchístico, Rivera. No, de mi parte tampoco. Entonces, doctor, ¿qué tanto le hace de choriqueso? Entonces ya los borran de lo listo, ustedes no. ¡¿Qué lo dijimos?! ¡Nosotros somos reales! ¡Marco! ¡Marco! ¡Tu pesadilla es la 187, la hermandad extrema! Ahí está la hermandad 187. No te metas con ellos en la triple A. Son la pesadilla que nadie quiere tener. Son los enemigos que todos temen. Son un par de truanes malvados e hijos desobedientes que por dinero o sin él, si le cae mal a alguien, ellos lo acaban. Marca el 187. Desespero y ya. La parte no puede ingresar, ¿te das cuenta? Pensate que intenta salvar a Marco Correone, no lo va a hacer. Vamos a la repetición, doctor. ¿Qué es lo que te escucha? De manera, señores y señores, Rivera. El bambino cruza el Atlántico y gala la mera meta. Espléndida la forma de volar. Sobre la tercera y también con estas portadas voladoras. Yo lo que sugeriría, doctor, es que hicieran ya camillas más grandes, porque muy seguido vamos a ver esta escena, donde Marco Correone va a salir escoltado, así rumbo al vestidor. Ay, impresionante. Bueno, pues 300 y lo siguen hundiendo, no tienen llenadero. Mire, para que no se espante, hacemos una pausa y regresamos con toda la pasión que despierta en Contiglán Triple A a través de Teneriza de Contiglán. ¿Te molesta esto? Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Qué le pasa, doctor? Pues ya me venga, brújulo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahorita ya se te pasa, ahorita el medicamento. El medicamento que te di es que va a funcionar. Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y yo qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasó, doctor? Pues es que está poli-pulsionado. ¿Pero qué? ¿Quién le hizo esto? La hermandad nos golpeó. Sabía, sabía, doctor, que eran ellos, mire. Tranquilo, gira hacia arriba. Oiga, le doy un problema de televisión y venía para acá porque tenía que estar aquí con toda la gente de Contiglán y ¿qué cree? Me quebraron huevos en el cristal, me poncharon las llantas y había un número 187. ¿Qué dicen de la hermandad? Me marcaron como a ti, Marco, pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Tranquilo, Marco, tranquilo. Sé que me están buscando y se están metiendo conmigo, pero ¿saben qué? No me busquen, porque yo, yo los voy a encontrar. Marco, no estás solo. ¿Por qué no pide una ambulancia, doctor? Ya, ya, lo llamamos, ya viene. ¡Una ambulancia, por favor!